La noche de ayer falleció en Managua la poeta nicaragüense Vidaluz Meneses. Nacida en Matagalpa el 8 de mayo de 1944, Meneses también fue articulista, promotora cultural y decana de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad Centroamericana. Meneses se involucró, como muchos intelectuales de la época, en la Revolución Sandinista, de la que escribió La revolución estalló con fuegos pirotécnicos en mi pueblo y en mi corazón. Me entregué a ella apasionadamente. Trabajó en el Ministerio de Cultura bajo la dirección del poeta Ernesto Cardenal y su obra ha sido traducida a seis idiomas e incluye títulos como Llame en el aire, todo es igual y distinto y su libro de memorias Balada para Adelina, publicado recientemente. En 2013 obtuvo el Premio Internacional del Libro Latino por su poemario bilingüe Flame en el aire y en 2014 recibió la Orden Caballero de la Legión de Honor de Francia por su aporte a las artes y las letras. Mañana viernes será ofrecida una misa en su nombre en el Aula Magna de la Universidad Centroamericana acompañada de un concierto en el que participará el cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy. Personajes de la vida cultural e intelectual de Nicaragua reaccionaron al conocer el fallecimiento de esta destacada escritora. Veamos lo que dijeron a mi colega Dana de Vilches. Hay dos legados fundamentales para mí, su talento literario, su creación como poeta, su poesía, eso es un patrimonio de Nicaragua. Y por otro lado está su legado ético, fue una mujer inflexible en cuanto a sus principios, en cuanto a mantenerse dura y transparente como el cristal de roca, no ceder a lagos, no ceder a nada que ensombreciera su vida transparente como siempre fue, una poeta de primera línea y además una mujer transparente en su comportamiento moral y de allí viene la autenticidad de su compromiso cristiano. Ella es mi referente en la vida política, ella es la que me impulsó a introducirme en este mundo, pero desde una perspectiva de la coherencia, de actuar siendo siempre coherente con lo que uno piensa y con lo que uno cree y desde una posición de ética. Yo conocía a Vidaluz Meneses desde la vida cotidiana como mi vecina. Una de las cosas más impresionantes que yo siempre recuerdo de ella es que en la vida política uno a veces se tiene que encontrar con gente que es muy necia y entonces te hablan con mucha fuerza y te presionan y ella siempre es serena, siempre tranquila. Un día le doy, doña Vidaluz, ¿y usted cómo hace? ¿Le doy para no enojarse? Dice, ah, dice, yo me apago, yo escucho que están hablando y entonces digo yo, ay no, eso no es positivo, eso no ayuda en nada, entonces mejor no escucho. Cuando las cosas no son positivas no hay que prestarles atención. Entonces esa capacidad de buscar la tranquilidad, porque realmente siempre, doña Vidaluz siempre estaba tranquila, o sea, nunca yo jamás la vi exaltada, nunca la vi firme, sí, o sea, cuando tenía sus posiciones ella estaba clara y la defendía con firmeza, con elegancia, con claridad, pero nunca ni groseramente, ni alterada, ni fuera de sus cabales. Una persona que no genera anticuerpos, a los compañeros le dio risa, pero efectivamente Vidaluz tenía la aceptación y el reconocimiento de todo mundo y sabíamos que era la persona indicada para sacar en ese momento de un bajón a la coordinadora civil. Y allí aportó mucho, incluso llegó a haber lesionado un poco su salud por todo el empeño que como en otras organizaciones puso, pero yo te hablo de ella porque es donde la conocí, son los espacios que compartí. Se va cuando Nicaragua, cuando la sociedad civil de Nicaragua, cuando las mujeres de Nicaragua la necesitan. Se va, pero creo yo que es responsabilidad y tiene que ser coherencia nuestro sentimiento de tristeza en ese momento con la promesa que tenemos que hacer de continuar teniendo presente a Vidaluz. Vidaluz es de los más importantes que se ha producido en Nicaragua. Desde que empecé yo a figurar en la cultura de Nicaragua, empecé a conocer a ella también que también empezaba a figurar. Y desde entonces hemos estado muy vinculados, desde que se empezó a planificar el Ministerio de Cultura, ella fue de la persona que estuvieron en esa planificación, fue de la fundadora del Ministerio de Cultura y estuvo en el Ministerio de Cultura hasta que fue castellado de este Ministerio. Y yo estoy yo siempre vinculado con ella por todo este tiempo. Es una de las grandes poetas de Nicaragua y también una de las figuras revolucionarias de Nicaragua. Una líder también cristiana y una gran persona y una gran amiga de toda mi vida. Muchas gracias. Y para hablarnos de la vida y de la obra de la escritora Vidaluz Menóces, hoy nos acompaña en el programa la periodista Ángela Zavallos y la escritora Michelle Nagli. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. La escritora Yoconda Belli definió a Menéces como una alada poeta que ha vivido y practicado un profundo e inquebrantable amor a sus semejantes. Me gustaría comenzar la entrevista conociendo ustedes cómo definen o cómo definirían la vida y la obra de Vidaluz. Para mí Vidaluz era una plomada, aquella rectilínea. Era una tipa tan coherente que te quedabas asustada. Michelle y yo estábamos hablando ahorita, antes de entrar acá, cómo nos dio cada minuto de su vida ejemplo de lo que debía de hacerse. Es una persona que no vacilaba en decirte las cosas y lograba, sin embargo, un balance que era increíble. La Vilma Núñez dice que es una persona que no causaba rencores ni incomodidades. Entonces ella podía estar dirigiendo la coordinadora civil y yo creo que solo una persona se molestó con ella. Esa capacidad que tenía y sin embargo no es que fuera un pelele, no es que fuera una mujer, una pelele que fuera a hacer lo que los demás querían. Ella era fuerte, pero muy sutil. Y también mordaz. ¿Verdad, Michelle? Michelle. Sí, efectivamente, eso estábamos comentando, ¿verdad? Que es raro encontrar en una persona esa capacidad de armonizar y al mismo tiempo la firmeza en lo que ella cree. Y Vidaluz lo lograba extraordinariamente. Trataba a las personas, o nos trataba, o aún a las personas que no eran amigas, en la vida política, en el Centro de Nicaragüenses Escritores, en el PEN Internacional Nicaragua. Anide. Anide, con mucho cuidado, con mucho respeto, con mucho cariño. Entonces, de ahí nacía esa su capacidad de armonizar. Y yo te diría, además, que para mí la imagen de Vidaluz es de una persona incapaz de hacer daño consciente y voluntariamente. No te digo que nunca haya hecho, haya metido las patas, como decimos, ¿no? Pero que conscientemente diga, ahora voy a fregar a fulano, nunca, imposible, imposible, imposible. No, es que no lo podemos imaginar. Y lo otro también, que yo digo, ¿qué nombre más bien puesto le pusieron sus padres? Porque es que Vidaluz es igualito a lo que ella fue y a lo que sigue siendo dentro de quienes la conocimos y la queremos y la admiramos. Ella lo explica en una autobiografía poética que fue publicada por el Centro de Nicaragüenses Escritores, por la Asociación de Escritores de Nicaragua, que Vida es por Eva y Luz, porque era el manaque, indicaba que el nombre que tenía que ponerle el día que nació era Luz. Pero quedó maravillosamente. Musical y poético. Absolutamente. En una entrevista con la agencia alemana de prensa, ella dijo, he vivido a fondo el compromiso social como expresión de fe cristiana. ¿Qué peso tenía en la literatura de Vidaluz Meneses su fe cristiana? Yo creo que estaba no solo en su literatura, en cada momento de su vida. Si ella decidió trabajar, fue por su opción, por los pobres. Es una mujer que lo que más le interesaba era el ser humano, era el nicaragüense, eran las personas desposeídas y que ella sentía que tenía que restituirle, hasta el último momento estuvo en eso, su derecho. Entonces, creo que su espíritu cristiano estuvo en cada uno de los momentos de su vida y en cada una de las etapas de su vida. Desde jovencita, nosotros nos conocimos a los 11 años, te puedes imaginar hace cuánto tiempo, y fue coherente con esto que estamos diciendo ahorita desde niña, desde jovencita, desde los novios, desde todo. Cada momento de su vida, ella fue una persona que era cristiana y absolutamente cristiana. Es una mujer. Así es. Y es que Vidaluz es una persona en quien no había compartimento, pues no es que lo cristiano está aquí, lo poeta está allá, lo de líder social está por allá. No, sino que encontraba una integralidad en los diferentes aspectos de su vida y era una persona absolutamente transparente. ¿Qué peso tuvo la revolución en Vidaluz? Ella misma cuenta en esta autografía poética de que era hija de un miembro de la Guardia Nacional, de la Guardia Somocista, e incluso la revolución generó una ruptura en su matrimonio. ¿Qué peso tuvo para ella renunciar a todo esto por un gran... Tremendo, un peso tremendo, tremendo dolorosísimo. Fíjate que, a ver si lo encuentro, tiene un poema, uno de sus poemas más bellos, lo tituló Última Postal a mi padre General Meneses, y es una cosa desgarradora, desgarradora. Dice, te cuento que conservo para mí sola tu amor generoso, tu mano en la cuchara, dándole el último desayuno al nieto, haciendo más larga la pesada atmósfera de la despedida. Es decir, todo el amor entrañable de su padre, pero al mismo tiempo su firmeza y su claridad, cada uno en su lado, como dos caballeros antiguos y nobles, abrazándose antes del duelo final fatal. Y imagínate que a su padre lo matan como solidaridad con Nicaragua, perdón, en Guatemala, como parte de la revolución que ya estaba casi triunfando. Eso fue desgarrador para ella, lo mismo que los problemas con su primer esposo y con sus hijos. La poesía, Angelita, de Vidaluz, perdón, tiene que ver un poco con la celebración de la mujer. Ella hace mucha referencia a lo que significaron sus tías en la niñez. Cuenta incluso cómo estas tías eran las que dominaban toda la vida social y religiosa, el hogar en que creció Meneses. Cuando niñita, pues realmente, pues sí. Pues sí, realmente Vidaluz es una persona que, te digo, ahorita algo que me estaba saltando y quería hablar, es cómo Vidaluz ha sido tan coherente que inclusive estos últimos años de su vida, Carlos, se dedicó, después de que escuché a Michelle, me quedé con ella, se dedicó a cerrar todos esos compuertas que estaban abiertas, las compuertas de dolor hasta donde pudo, porque eran unas compuertas de dolor muy fuertes, muy fuertes, que la hacían sufrir y que la hacían pensar, y todo lo había hecho por amor a esta opción por los pobres que ella tenía. Pero esto, tal como lo dijo Michelle, causó exisión con su padre, con su madre, que la amaron a pesar de todo y siempre, y a quienes ella amó. Ella amó y toda su familia. Es que era un amor profundo, pero a la vez una determinación, yo voy a hacer esto. Y entonces en los últimos años, digamos hace dos, tres años, hace dos años, se fue a cuidar a su mamá, y convivió con ella, día a día, con su hermana, y luego tuvo la gran oportunidad de cuidar a su hija, Carla, su hija mayor, también, que fue hermosísimo. Carla escribió un libro de esa experiencia, que fue haber tenido cáncer entonces. En este periodo posterior, tanto Carla como Vidaluz, sus hijas, también la cuidaron a ella. Entonces fue, ella era famosa por hacer redes, redes de amor, como una, y hablamos, pareces una araña. Y esto era porque ella quería que todos nos intercomunicáramos, como vasos comunicantes. Entonces ella logró, es decir, en estos últimos años, este regalo precioso, una reconciliación extraordinaria, con absolutamente toda su familia, que hasta ese momento, pues a ella le pesaba un poco, me separé de mis padres, porque yo me quedé con la revolución, me separé de mis hijos, que vos podés ver en su... Y ella siempre creyó que valió la pena pagar ese costo. Dice que sí, hasta el último momento, lo cual a veces vos decís, bueno, porque como dijimos al inicio, ella tenía ideas firmes, ella considera que sí, porque ella no quería que se fuera nadie, ella quería que todos estuvieran, pero quería ese cambio profundo. Para nuestros hijos, bueno, desgraciadamente las cosas pasan de otra manera. Y nosotras, nuestra generación, o nosotras amigas, siempre fuimos como, pensamos que lo imposible era posible. Creímos en la utopía. Entonces, ella fue como la banderada de la utopía. Eso fue. Fíjate que hoy, en la mañana que he estado todo el día, sintiendo a Vidaluz tan cerca, abrí este libro, que es una antología, muy hermoso el libro, así como al azar, como para, queriéndome encontrar con ella a través de su poesía. Y justo lo que me salió fueron los poemas a su madre y a sus hijos. Poemas hermosísimos, desgarradores, que vos ves que, como su corazón ha estado, en su mamá, en su padre, el general Meneses, en sus hijos, una cosa entrañable, bellísima, estos poemas. Podemos escuchar un fragmento del poema. Porque era una gran amiga también. Por ejemplo, aquí un poema a su hija Carla Dolores. Con la suavidad de la geisha, frágiles rodillas al suelo, la guitarra sobre el pecho, y los mínimos dedos arrancando barrio de pescadores entre las cuerdas. Y así, con esa misma ternura, un poema a sus otros hijos, pero es bellísimo. Y a mí me impactó, porque era como que Vidaluz me hablaba y decirle esto a mis hijos, ¿no? Y yo con muchísimo gusto se los digo. ¿Cómo será despedida por los amigos, por los seres queridos en la Puerta Meneses? Mira, inicialmente, el viernes, hay una misa en la UCA, en la capilla de la UCA, y posteriormente es el entierro. Esto es a las 2 de la tarde de este viernes. Pero, las amigas estamos planificando, porque, para tener amigas, Vidaluz es algo impresionante, yo he estado recibiendo cantidades y cantidades de llamadas de todo el mundo, de personas que la aman, y todas ellas, queriendo saber qué fue lo último que dijo, cómo era, y también dándole gracias a Dios por su vida. Entonces, algo que habíamos pensado las amigas y que ya determinamos que sí va a ser, es que vamos a hacer una biblioteca que se llame Vidaluz Meneses, porque ella es bibliotecaria. Entre otras cosas. Entre otras cosas, además de Poeta, etcétera, etcétera. Bibliotecaria, y el grupo de bibliotecaria es la Dora, y todas estarán dispuestas a ayudar, y nosotras también. Entonces pensamos que vamos a buscar libros, vamos a donar su memoria, es la memoria de un ser al cual hay que seguir cuando, bueno, es una persona esto también. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir estos momentos en honor y homenaje a la Poeta Meneses.